Sistema de ecuaciones ¿Te acuerdas los tres métodos para resolverlo o no? ¿No? Nada Ni los nombres Sustitución ¿Te acuerdas como era cada uno o no? Por ejemplo Este sistema ha puesto aquí las soluciones ya Por sustitución se despeja una incógnita ¿Cuál? La que tengo aquí La que esté sola Despejo la y Como tiene un número negativo delante la paso para acá Y me queda que y es igual a 2x-5 Y ahora en la otra Donde pone y no pongo y En vez de poner y pongo 2x-5 Y ya tengo una ecuación con la x nada más Despejo y punto Me queda x igual a 3 Y luego me vengo aquí Sustituyo ¿Vale? Sustitución Igualación Me ha dicho que si te acuerdas de igualación ¿No? No me diga borro Borro Igualación 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 Me voy a inventar Despejar la misma incógnita Las dos ecuaciones Por ejemplo la x Podría hacer la y Pero me da la gana hacer la x ¿Vale? Y que sería 9-3i partido 2 Y 5 más 4i partido 3 Está aquí bien ¿No? Y ahora igual a las dos Porque las dos son iguales X es x Y hago el mínimo con un múltiplo que es 6 Y me queda 6 entre 2 3 Y 6 entre 3 2 Tengo una ecuación con una incógnita La resuelvo Me queda La menos 17i igual a menos 17 Igual a 1 Y para despejar la x la puedo despejar de cualquiera de las dos 3 ¿Vale? ¿Oca? Oca Y reducción ¿Te acuerdas de reducción o no? Es el que no lo acuerdo La reducción era Reducción era Que multiplicaba para que se mejore la x Que era como Gauss Pero con dos ecuaciones nada más Entonces yo a la primera Yo siempre hago lo mismo La primera la sustituyo Por el coeficiente de x en la segunda La sustituyo La multiplico Multiplico esta por 3 Y esta por 2 ¿Vale? Y hago 3 por 2x 6x Menos 3 por 3 y 9y Igual a 9 Y aquí me quedaría 6x Más 8y Igual a 26 La resto Yo es que no se resta Entonces le cambio el signo ¿Vale? Me queda que y es igual a 1 Y la parte que no me gusta de esta Es que tengo que despejar la x De una de las dos Como y vale 1 X igual a 3 ¿Vale? Gracias.